buenos días de nuevo espero que se encuentren muy bien el día de hoy vamos a ver si terminamos dios primero la materia para esta semana no nos queda mucho en esta por lo menos en el material que yo les había mandado por ahí pero es una de las partes más importantes que son las operaciones elementales sobre filas de una matriz y ahorita apenas terminamos esta parte y vemos todas las dudas que ustedes tengan de las prácticas que había dejado anteriormente y también revisar más o menos que fue lo que hicieron pero entonces vamos a empezar entonces con esta con esta parte no sé si alguien tiene alguna pregunta pero como más a nivel no tanto de la materia sino como el curso por ahora todo va bien por ahí les mandé este es el link que vamos a usar siempre por ahí también lo copié y lo pegué en el detalle del grupo de telegram por cualquier cosa muy bien bueno entonces vamos a vamos a comenzar la idea o el chiste uno de los chistes más grandes de utilizar matrices es poder resolver sistemas de ecuaciones qué es un sistema de ecuaciones bueno para los que no recuerdan un sistema de ecuaciones es donde tenemos varias varias variables y varias ecuaciones así así como lo dice el nombre por ejemplo digamos los más clásicos que hemos tenido que resolver desde la secundaria es por ejemplo no sé tenemos 3x menos 2 igual 3x menos 2y igual 4 y menos x medios igual 3y menos y nos dicen que el day pues se resuelve el sistema de ecuaciones hay varios tipos de sistemas de ecuaciones por ejemplo este tiene dos variables las variables serían x y y y dos incógnitas perdón dos incógnitas que serían x y y y dos ecuaciones que son esta la ecuación 1 y esta que es la ecuación 2 ¿cómo lo resolvíamos en el colegio? bueno lo que hacíamos era tomar una variable despejarla de aquí y luego sustituirla acá en realidad uno puede pasar esto a una matriz si uno reordena toda esta cosa poniendo todas las variables o todas las incógnitas de un solo lado y todos los números del otro entonces en este caso esto quedaría algo así sería menos esto igual menos 1 uno puede pasar esto a una matriz ¿cómo? bueno si uno lo tiene bien ordenado cuando digo bien ordenado me refiero a que tiene todas las x al principio luego tiene la siguiente variable ya sea x, y, z o lo que sea en la siguiente y así sucesivamente y al otro lado de la igualdad tienen los números sin variables o sin incógnitas entonces uno lo puede pasar a una matriz en pocas palabras si uno agarra una matriz como tengo dos ecuaciones va a quedar con dos filas y como tengo dos incógnitas va a quedar con dos columnas y una columna más que esto va a ser una cosa que se llama la matriz aumentada en pocas palabras aquí coloco los coeficientes que acompañan a las variables por ejemplo aquí sería 3 menos 1 medio menos 2 y menos 3 esta sería una matriz y como hay valores numéricos aquí al otro lado de la igualdad hago la matriz aumentada es lo que se llama la matriz aumentada pongo 4 y aquí menos 1 entonces este sistema de ecuaciones se puede transformar en una matriz siempre es bueno hacer un ejemplo dos por dos y por medio de esta matriz se va a poder resolver este sistema por medio de un método que se llama el método de Gauss-Jordan ok ok no sé si hay alguna pregunta hasta acá ok vamos a verlo no, no, que no había dinero vamos a verlo un poco más general y voy a quitar la cámara ahora sí para que no me estorbe más general entonces este este sistema de ecuaciones vean que aquí tengo muchas variables tengo n variables o n incógnitas x1, x2, x3, x4, etc. hasta llegar a xn ahí en cada una de las ecuaciones tengo la misma cantidad de incógnitas ok, ya está ordenado ok, y tengo m ecuaciones vean que tengo exactamente m ecuaciones entonces puedo pasar este sistema de ecuaciones a esta matriz que es lo que les estaba diciendo con la matriz dos por dos nada más que más, todavía más general entonces cada uno de estos coeficientes es lo que voy a colocar en la matriz en orden y lo que hago es escribir esto que se llama la matriz aumentada pongo esta línea acá y pongo los valores a los que está igualado cada una de estas ecuaciones ok, es lo primero que vamos a hacer entonces ejemplos bueno, escribir las matrices aumentadas de estos sistemas de ecuaciones vean que pues nada entonces tomamos tomamos algunos como por ejemplo en esta ecuación empezamos con 2 el 2 va acá menos 5 menos 5 2 y 2 aquí el 11 va por acá y así sucesivamente aquí tiene un 1 el x entonces va 1 menos 3 menos 3 1 y 6 6 menos 1 3 y 1 menos 1 3 y 1 y 1 menos 6 al otro lado de la igualdad si está en desorden entonces uno debería ordenarlo ok, por ejemplo si el x si tuviera algo así por ejemplo bueno, como el que les enseñé el que les enseñé ahora de de dos incógnitas que si está un poco desordenado uno lo que hace es ordenarlo ok algo importante para no cometer algún tipo de error así por ejemplo si tengo el siguiente sistema de ecuaciones 4 4 x menos 2 y más 3 más z igual 1 y tengo 2 y menos x menos z igual 2 un error bastante grave sería lo siguiente sería pensar que este sistema de ecuaciones tiene la matriz 4 2 menos 2 menos 1 1 menos 1 y aumentada en 1 2 aquí estaríamos cometiendo un error ¿cuál es el error que estamos cometiendo? que a este que le toca la variable o la incógnita x deberíamos haberle puesto en este señor el que acompaña a x y no el que acompaña a y entonces aquí primero debemos ordenar el sistema de ecuaciones para luego pasarlo a una matriz entonces esto estaría mal vamos a borrar entonces lo primero que debemos hacer es ordenar este asunto no necesariamente x siempre va al principio por ejemplo eso va a depender un poco de como yo lo escriba pero yo lo puedo ordenar de la siguiente manera por ejemplo 2y más 4x más z igual 1 y aquí pongo 2y menos x menos z igual 2 ok vean que aquí aunque no está x ahí al puro frente pero tengo todo en el mismo por así decirlo las mismas incógnitas están en cada columna que es lo que me importa entonces este sistema de ecuaciones lo puedo pasar así sería menos 2 4 1 y 1 2 menos 1 menos 1 y 2 ok este sí está ya de forma correcta no sé si hasta aquí hay alguna duda ok porque es muy importante digamos en realidad no se debe equivocar uno a la hora de pasar un sistema de ecuaciones a una matriz que sería como la parte más básica porque si no tendré un cero desde el puro principio ok entonces aunque sea fácil es importante sí una consulta en este caso usted puso las y primero afectan algo que se pusieran primero las x debería ser igual no afecten nada de buenas a primeras ni para resolver el sistema la cosa es que en algún momento cuando uno llegue a la solución de esto la primer variable uno siempre tiene que recordar cuál es la que uno puso por ejemplo en este caso estas son las y estas son las x y estas dos z ok en algún momento por ejemplo después de hacer cierta cantidad de cálculos digamos no se nos va a quedar algo así por ejemplo 3 0 0 1 y 0 0 2 por decir algo igual no se 5 por decir algo como le digo no quiere decir que esto lo vamos a llegar hasta acá aparte hay más cosas que decir por ahí pero digamos que lo llegamos a este nivel entonces así como podemos pasar de un sistema de ecuaciones a una matriz podemos devolvernos de la matriz al sistema de ecuaciones y eso va a ser lo que nos va a ayudar a resolver el problema en realidad en este caso por ejemplo voy a agarrar esto que por así decirlo es el resultado que me dio por ahora nada más me lo inventé digamos no creo que ese es el resultado pero entonces vea estas eran las y porque así lo dije estas son las x y estas son las z entonces esta primera fila que está acá la puedo pasar de la siguiente forma lo puedo escribir como 3y más 0x más 0z igual 1 y la segunda sería 0y 0x más 2z aquí quedaría 2z igual 5 entonces uno llega uno pasa esta matriz a este sistema de ecuaciones que este sistema de ecuaciones es un jamón ya esa cosa es muy fácil de resolver esa es la idea con la matriz lo que vamos a hacer es pasar de esta matriz que es más compleja una matriz por así decirlo entre comillas más simple y cuando tenemos esa matriz más simple entonces resolvemos el sistema de ecuaciones en este caso y sería un tercio y z sería 5 medios ok entonces en qué en qué cambiaba o en qué afectaba que yo pusiera x, y o z en orden cambiado va a afectar al final ok a la hora de plantear la matriz no afecta en nada en absoluto pero sí hay que tener presente qué es lo que ponemos de primero de segundo etc si me voy a entender si ok perfecto muy bien alguna otra pregunta sobre pasar de una matriz a un sistema de ecuaciones y demás otra vez como les dije por ejemplo podemos con esta matriz recuperar el sistema de ecuaciones original ok voy a borrar esto sabiendo quiénes son las variables también en eso es importante saber cuáles son las variables y cómo las planteamos en este caso para esta matriz yo había puesto las cosas como y, z y x entonces puedo volverme de la matriz al sistema de ecuaciones entonces por ejemplo en este caso me quedaría menos 2y más 4x más z igual a 1 recuerden que esto lo que representaba eran los coeficientes y si yo tengo o yo sé cuál es el orden de las variables pues la verdad es que se puede recuperar fácilmente nada más escribiendo los coeficientes por las variables o por las incógnitas y en este caso quedaría 2y menos x menos z igual a 2 entonces recupera el sistema de ecuaciones se puede hacer al derecho y al revés muy bien ok muy bien ¿qué es lo que estábamos haciendo acá? ahora ¿qué pasa si tengo un sistema de ecuaciones como acá y hay algunas incógnitas o algunas sí algunas incógnitas que no tienen coeficiente o que su coeficiente es cero pues nada lo mejor es ordenarlo otra vez entonces en realidad esto si uno lo escribe a pura mano queda x menos 3y más z igual 6 aquí uno escribe y igual menos 1 x escribe z igual 0 en general uno no lo pone como una variable abajo de la otra pero sería lo ideal es buena idea acostumbrarse a eso por ejemplo como viene acá está x abajo del x no hay nada eso es para pensar otra vez que x sería cero x más y más cero z ok no lo vamos a escribir de esta forma es una pérdida de tiempo digamos uno sabe que si no aparece es porque tiene coeficiente cero y así es como uno lo pone en la matriz entonces la primera fila sería uno menos tres uno y seis uno menos tres uno y seis la segunda fila sería cero uno cero menos uno cero uno cero menos uno y la tercera fila sería cero cero uno y cero 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 uno y cero ok esa sería ese sería el sistema de ecuaciones ok yo sé que son bastantes pormenores pero son cosas sumamente importantes que si uno no recuerda o no pone mucha atención en clase puede equivocarse de forma muy sencilla en algo tan sencillo valga la redundancia ok es sencillo ya después de que uno lo practica un poquillo muy bien no sé si hay alguna pregunta hasta acá ok porque puse esa y debajo de las z en lo que acabas de borrar ah porque generalmente usted cuando lo escribe no lo escribe de esta forma o cuando yo se lo voy a dar no se lo voy a dar de esta forma el sistema de ecuaciones uno lo escribe así y uno debe saber que aunque y esté en este momento abajo de la z en realidad el coeficiente con x y el coeficiente con y de la segunda fila es cero me explico o sea las cosas no me las van a dar escritas tan bonitas uno no las escribe tan lindas generalmente uno escribe así ok entonces aquí es nada más recordar que uno lo tiene que ordenar o sea en x todos son c todos los que están abajo de este son cero luego sería menos 3 1 y cero porque no hay x y 1 0 y 1 no sé si me voy a entender sí profe gracias una pregunta cuando hay que pasar digamos cuando es al revés de encontrar el sistema de ecuación basándose en la matriz siempre nos indicarían como en qué orden están las incógnitas o se asume que va a x y z en ese sentido si no nos dicen absolutamente nada uno asume que es x, y, z o a, b y c ok gracias eso probablemente viene del contexto dependiendo qué estemos resolviendo por ejemplo si estamos resolviendo algo en r3 r3 es el el espacio digamos r3 sería el espacio en tres dimensiones el espacio en tres dimensiones generalmente tiene las las variables x, y z ok si es un sistema de ecuaciones o más bien es algo por ejemplo de costos etcétera y lo que viene es no sé precio 1 precio 2 y precio 3 entonces más bien el vector lo que me va a generar este sería precio 1 precio 2 y precio 3 por ejemplo entonces va a depender un poco del contexto ok ok está bien gracias a nivel de de resolución nos va a dar tres resultados con tres variables distintas el por así decirlo el valor que le demos a cada una de esas variables pues ya depende un poco de nosotros pero como le digo depende en realidad más del contexto ¿alguna otra pregunta? por lo menos esta primera semana las cosas no se ven tan complicadas la cosa se va a poner un poquillo más interesante poco a poco pero en realidad tampoco se va a poner tan 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 compleja así que es bastante bueno para empezar a practicar y motivarse ok muy bien ahora sí vamos a ver algunas cosas ya para ir pensando en cómo resolver sistemas de ecuaciones y en ese aspecto vamos a ver entonces lo que son las formas escalonadas de una matriz y la forma escalonada reducida de una matriz por ahora vamos a olvidarnos por un momento de las matrices aumentadas ok pero entonces una matriz en una matriz un pivote es el primer elemento distinto de cero en una fila es un concepto ok entonces bueno vamos a ver en este caso el primer elemento distinto de cero en una fila por ejemplo en la primera es tres entonces este va a ser el pivote de esta fila si más bien pensamos en la segunda fila el pivote sería cuatro que es el primer elemento distinto de cero que nos encontramos y en la tercera fila el pivote sería uno que es el primer elemento distinto de cero que nos encontramos es una definición nada más por ahora y van a ver ahora más tarde nos va a servir para algo ese tal pivote probablemente no lo vamos no le va me están diciendo pivote a cada rato pero lo vamos a estar utilizando ok ahora una matriz está en forma escalonada reducida si cada pivote está a la derecha del pivote de la primer perdón del pivote de la fila anterior en cristiano y sin palabras tan rimbombantes usted se fija en el primer elemento no cero de la primer fila en este caso tenemos 15 y usted se fija en todos los elementos que están abajo del 15 todos esos elementos deberían ser cero en una matriz escalonada en una si una matriz está en forma escalonada y no solo eso entonces en la segunda fila usted se fija y el primer elemento no cero de la de la de la siguiente fila está a la derecha de este elemento ok bien en pocas palabras aquí está el 15 es el primer elemento no cero y el siguiente tiene que estar exactamente a la derecha de este 15 podría estar todavía más a la derecha ok por ejemplo aquí podría haber un cero y esta cosa seguiría siendo escalonada ok porque el siguiente elemento está a la derecha del 15 que sería menos 8 por ejemplo ok pero tiene que estar tiene que ser escalonada toda en general entonces este señor que está aquí ok está a la derecha del 15 y aquí son puros ceros bien entonces está en su forma escalonada una matriz que no esté en su forma escalonada bueno entonces podría ser la matriz aquí podría tener un cero un uno un tres aquí un uno un cero un cuatro y aquí un cero cero ok esta matriz no es escalonada ¿por qué? porque el primer pivote es uno y el segundo pivote está a la izquierda que sería este otro uno que está por acá podríamos reescribir esta matriz y vean que si lo escribo de esta forma uno cero cuatro cero uno tres y cero cero dos esta otra matriz si está escalonada ¿ok? otro ejemplo de una matriz escalonada que tal vez es poco usual de ver sería por ejemplo cero uno cero digamos cero 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 tres uno y cero 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 dos entonces esta es una matriz escalonada otra vez el primer pivote aquí es uno el siguiente pivote es tres y está a la derecha de ese uno en la siguiente columna como mínimo podría estar en columnas más a la derecha ¿ok? y el siguiente sería dos que también está a la derecha de este que era el siguiente pivote ¿ok? si estuviera por ejemplo el dos aquí o aquí habría un ocho ya esta no está en forma escalonada porque el siguiente pivote está exactamente a la misma por así decirlo a la misma altura que el tres muy bien ¿alguna pregunta hasta ahí? profe sí una pregunta ¿qué pasa por ejemplo si en la segunda fila tendríamos solamente ceros ya no sería escalonada? sí sí sería escalonada por ejemplo aquí usted tiene cero uno cero cero vea que cumple la definición es una matriz en donde cada pivote está a la derecha del de la fila anterior a la izquierda del de la fila anterior pero por ejemplo poniendo el ejemplo de la matriz que tiene cuatro bueno cuatro filas columnas perdón en este caso ¿qué pasa si la segunda fila tiene solo ceros? ah bueno ya lo entendí no lo tiene ceros y la siguiente no tiene sí se queda igual digamos en este caso sería no sería escalonada ok porque aquí el último aquí ni siquiera hay pivote entonces no cumpliría todo ese asunto ok listo gracias profe vamos a ver si no estoy mintiendo ajá sí cada pivote está a la derecha del pivote de la fila anterior correcto entonces esa no cumpliría con ser escalonada según la definición que está por acá muy bien más preguntas ok aparte de la escalonada también está la escalonada reducida ok la escalonada reducida la diferencia con escalonada es se va a ver igual lo único es que aquí en vez de haber números distintos de uno todos van a ser uno entonces por ejemplo aquí debería haber un uno aquí debería haber un uno ok aquí hay un uno aquí en vez de cinco medios debería haber un uno y aquí debería haber un uno ok aquí debería haber un uno y aquí debería haber un uno esas serían escalonadas reducidas donde el ¿cómo se llama? profe ¿sí? pero sería solo los pivotes el resto de los que estén adentro sí podrían ser números normales exactamente ok muy bien profe y una consulta uno digamos siendo así en forma escalonada ¿cómo es la diferencia de la matriz de identidad? no la diferencia de la matriz de identidad es una matriz escalonada reducida ah ok tiene unos como pivotes y todo lo demás es cero ok gracias bueno nada más permítame un momento ya vengo porque ustedes están llamando a mi papá regálame un segundo listo perdón ok entonces hay que determinar si las siguientes matrices están en su forma escalonada o en su forma escalonada reducida ¿cómo? ¿qué significa eso que en el punto 3 que está después de la coma digamos como el resto de las entradas son igual a cero sería antes de los pivotes dime me imagino no después antes de los pivotes correcto ok por ejemplo digamos en esta matriz esta matriz es escalonada reducida esta matriz es la matriz número 4 el primer lo que dice aquí entonces número 1 está en su forma escalonada noten que esta matriz está en su forma escalonada el primer pivote es este el segundo pivote está a la derecha y el tercer pivote está a la derecha esta es escalonada pero no solo es escalonada sino que cada pivote es igual a 1 cada pivote es igual a 1 entonces es escalonada reducida técnicamente con eso ya es más que suficiente y uno puede notar que todos los demás ah bueno perdón es que siempre se me confunden pero cuando la cosa es escalonada reducida todos son iguales a 0 hasta la parte de arriba de cada uno de ellos también tiene que ser igual a 0 en este caso yo siempre la hago hasta la forma escalonada reducida y siempre se me se me va por ejemplo esta matriz o sea no basta solo con que los unos con que de igual a 1 aquí para que sea escalonada reducida y creo que eso fue lo que dije anteriormente sino que por ejemplo en este caso aquí podría haber un 2 aquí podría haber un 3 esta es escalonada pero no es escalonada reducida porque arriba y abajo de los pivotes todas las cosas deberían ser 0 en este caso aquí podría haber un 2 todavía pero tanto arriba como abajo de los pivotes por ejemplo aquí podría haber un 2 sin ningún problema pero aquí entonces tengo un 1 que es el primer pivote entonces abajo y arriba del 1 solo debería tener 0 bueno arriba no tiene ningún sentido entonces abajo todos son 0 me vengo al siguiente pivote que es este entonces arriba y abajo de ese pivote debería ser 0 todo ese asunto o sea tanto las filas como todas las cosas que estén en esa columna y me vengo al siguiente pivote y arriba y abajo en este caso solo sería arriba deberían ser 0 entonces esta es escalonada reducida ahí me disculpo porque solo dije el primer concepto que dije no había mencionado el hecho de que tenían que ser 0 también arriba y abajo sino solo sería escalonada a pesar de tener unos en los pivotes ok entonces por ejemplo no sé si me vayan a entender para que sea reducida es que tiene que digamos que la matriz solo sea compuesta por números 1 y 0 o digamos a la par de de esta como estaba ahí podría tener un 2 y sigue siendo reducida o solo es escalonada aquí podría tener un 2 y sigue siendo reducida por la definición ok entonces no es no es como todas las entradas en general si no son las que están como arriba y abajo de los pivotes ok exacto si si es que se puede dar un caso así de raro digamos más bien se van a dar casos así ok muy bien no sé digamos sinceramente porque nunca he dado el curso ni he visto las preguntas de selección única pero podría darle a uno varias matrices y decirle es escalonada o es escalonada reducida a mí me parece un ejercicio muy 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 sencillo pero puede que lo pongan por ahí para ver de quién está en todas y quién no ok los conceptos son importantes por si acaso es una pregunta por ejemplo que se me ocurriría si me dicen bueno haga el examen y duramos parte de la materia viendo esta trabajada entonces tengo que saber si saben si una matriz es escalonada escalonada reducida etc si digamos cuáles son los pivotes por ejemplo una matriz pues también podría ser una pregunta de selección única muy fácil y rápida de responder pero bueno sería un ejemplo ok muy bien en este caso esta es una matriz escalonada no hay ningún problema tengo valores acá y ceros a la izquierda este bueno más bien este es el primer pivote el siguiente pivote está a la derecha el siguiente pivote está a la derecha ok esta matriz es escalonada reducida aquí tenemos el primer pivote y tenemos ceros abajo el siguiente pivote sería uno y tenemos ceros abajo y arriba no entonces no sería escalonada reducida esta es solo escalonada esta es una matriz escalonada y esta no es escalonada reducida por este uno que está aquí ok esta no es absolutamente nada ni escalonada ni escalonada reducida con solo verla tengo un pivote y el siguiente pivote está aquí y el siguiente pivote está aquí pero hay un pivote antes esta no es escalonada si no es escalonada muchísimo menos escalonada reducida y esta es escalonada reducida tengo uno y nada más ok y también es escalonada un vectorcito ok alguna otra pregunta hasta acá esa cinco es nada más escalonada y escalonada reducida en realidad cumple todas las propiedades está en su forma escalonada cada pivote es igual a uno el pivote es igual a uno y en las columnas aquí está la columna abajo arriba de cada pivote pues las cosas son cero bueno ni siquiera están entonces pues cumple la cosa ok y la tres que era perdón la tres no es absolutamente nada porque número uno no es escalonada y con no ser escalonada no puede ser ni siquiera escalonada reducida ok gracias una de las propiedades que debe cumplir una matriz para ser escalonada reducida es ser escalonada ok estamos bien hasta ahí vamos a entrar ahora a una cosa un poquillo más compleja pero tampoco es demasiado demasiado complicado entonces nada más quiero saber si estamos bien hasta esa parte si pero igual si les suele alguna duda y nada más recuerden que también tienen el chat si tienen problemas con el micrófono o algo por el estilo muy bien ok entonces tenemos ahora vamos a ver una cosa que se llama operaciones elementales sobre filas de una matriz hay una cosa que se llama intercambiar filas intercambiamos la fila i por la fila j por ejemplo vamos a escribirlo por aquí por ejemplo voy a hacerlo en un caso muy sencillito tenemos 1 2 3 y 4 tengo esa matriz y quiero intercambiar la fila 1 por la fila j entonces vamos a hacer lo siguiente ponemos una flechita y yo digo bueno voy a cambiar la fila 1 por la fila 2 entonces lo puedo escribir de la forma F1,2 o F cambio F1 por F2 ok solo escribo 1 en realidad no escribo las 2 en este caso voy a quedarme con esta anotación por ahora F1,2 ok entonces dice bueno cambio la fila 1 por la fila 2 entonces vamos a cambiarlas aquí me queda 3,4 y aquí me queda 1,2 esto es lo que se llama cambio de filas ok uno indica aquí que está haciendo y hace el cambio ok si hubiera más por ejemplo si tuviéramos una matriz más grande 1,2,0,1 0,3 entonces de ahí no sé quiero cambiar fila 3 por fila 1 o fila 1 por fila 3 da lo mismo entonces aquí me queda 0,3 0,1 esta queda igual la fila 2 no la estoy tocando en lo más mínimo aquí me queda 1,2 ok eso sería también un cambio de filas eso es a lo que se refiere bueno